En Noticias Locales, hablemos de la selección de fútbol de la Colonia de Sonzón en Medellín, que sigue teniendo partidos importantes. Con la participación de al menos 25 deportistas sonsoneños, se fortalece en Medellín el equipo de fútbol de la Colonia de Sonzón en la capital antioqueña. Luego del Día del Fútbol Industrial efectuado el año pasado, con la dirección técnica del profesor Osvaldo Barrero, el apoyo de Albeiro Vergara y Jorge Iván Sánchez, el equipo de la Colonia sonsoneña en Medellín ya ha actuado en diferentes canchas de Medellín, entre las que se destaca la Maracaná. El fin de semana pasado estuvieron en torneo amistoso en el municipio del Carmen de Viboral, donde ganaron en sus diferentes presentaciones. El equipo proyecta para este 2019 nuevos fogueos deportivos en la ciudad de Medellín y en el municipio de Caldas, como prenda de sentido de pertenencia y amor por su terruño, representando a Sonzón en la distancia.